Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a decorar una lata, yo he utilizado una de estas que llevan leche en polvo para los bebés, pero tú puedes utilizar la que quieras o el recipiente que quieras, lo vamos a hacer estilo vintage, vi en pinteres una imagen similar y quise hacer mi versión, vamos a ver cómo se hace de estas latas tengo yo un montón así que decoraremos varias, vamos a empezar por ésta, de momento la tapadera la vamos a dejar de un lado pero no la voy a tirar por si acaso algún día algo con algo con ella, para quitar todos los dibujos vamos a dar una capa de blanco, esta pintura es acrílica pero es un bote grande que compré en una tienda de bricolaje, sirve para metal, madera, para muchas cosas, no es el típico botecito de manualidades, es un bote de 10 kilos creo que tiene o 5 kilos perdón, bueno el caso yo lo compré para pintar unas puertas y como me sobró bastante pues me viene muy bien para para pintar otras cositas como esto y como cubre bastante yo sólo le voy a dar una capa, después la dejaré secar y empezaremos a decorar y una vez seca vamos a ello voy a utilizar unas cuantas páginas de este libro, que es súper antiguo y jamás voy a leer, además tiene el color de las hojas súper adecuado para esta manualidad así que voy a arrancar las que más me gusten, el tipo de texto que tengan y listo con estas hojas creo que cubro totalmente el bote yo he utilizado cuatro según el tamaño del libro pues así te harán falta también se me ocurre que si no tienes un libro que no te importe romper pues puedes utilizar trozos de periódico donde sólo hayan texto y tenga un color así antiguo como éste pues ahora vamos a prender una vela y vamos a ir quemando todos los bordes de cada una de las hojas y por supuesto con mucho cuidado de no quemarte o de que no se te queme la hoja yo en cuanto veo que prende lo apago enseguida con los dedos como es poca llama no me quemo pero lleva mucho cuidado por favor con esto lo que quiero conseguir es ese estropeado viejo antiguo de una hoja de papel como si fuera imitación a un pergamino pues y ese ese oscuro que queda de del quemado pues queda muy bonito con eso conseguimos esto ahora con pegamento el que tú utilices en grudo cola blanca vamos a ir pegando las para cubrir toda la superficie de la lata siempre procuraremos dejar que se vean los quemados como si hiciéramos decoupage lo único que este papel es bastante grueso y no se te va a arrugar para nada yo con la primera hoja que pegué me enamoré ya me estaba gustando bastante el trabajo y ya sabes que cuando haces algo que te está gustando se te abre la mente y te vienen millones de ideas a la cabeza para hacer otras cosas similares o parecidas o que no tengan nada que ver bueno pues vamos a ir pegando todas las hojas y después las dejaremos secar y Música Mientras seca la lata voy a ir pintando estas flores que hicimos en un tutorial hace mucho tiempo Te dejaré el enlace en la descripción del vídeo Música Bueno pues las voy a pintar de color blanco y voy a utilizar la misma pintura que utilicé en la lata Música También las tendremos que dejar secar Una vez secas las voy a envejecer con una pintura como marrón chocolate Y una esponja las voy a ir como dando a pincel seco pero con la esponja Y luego lo voy a difuminar Música Como me ha quedado un poquito más oscura de lo que yo pensaba Voy a quitar un poco el exceso de pintura con una servilleta de papel Música Y más o menos así es como debe de quedar Con la otra haremos exactamente lo mismo Música ¿Te acuerdas de estos cordones que llevaban las bolsas que nos dan en las tiendas de ropa que yo reservé cuando restauré mi baúl? Pues ahora las voy a utilizar Si tú no tienes puedes hacerlas perfectamente con papel de periódico enroscado o cualquier otro tipo de papel Pero simplemente enroscas el papel y tendrás estas cuerdas Bueno pues como son muy largas y ves yo las estoy cortando por la mitad Música Y ahora voy a ir formando como unas lazadas Música Y van a formar como si fueran, no sé, lazos, hojas, lo que te diste tu imaginación Voy a intercalar los colores y los sujetaré con cinta de papel adhesiva Música Música Algo así debe de quedar Música Como la lata ya está seca la voy a barnizar con el barniz que hicimos con disolvente y corcho Música Y una vez seco el barniz vamos a pasar a decorar Para ello aparte de lo que os he hecho voy a utilizar unas rosas hechas con tela Las he hecho en una tonalidad de color rosa Música Primero voy a pegar las hojas que hicimos con las cuerdas de papel Música Reforzamos bien para que no se nos escape Música Música Y ahora voy a colocar donde mejor me vengan las flores que hicimos con papel de periódico Música Música Procurando tapar la unión donde están todas las hojas hechas de cuerda Y ahora el resto vamos a ir colocando las rosas de tela Como mejor vengan O como más nos gusten Yo he hecho una grande Y varias pequeñas Música 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 Está muy bonito pero para mi que le falta un poco de color Así que tengo estos ramilletes De como velo de novia De unas flores De plástico o de contra hechas Los voy a ir metiendo por donde pueda entre las rosas Música 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 Y más o menos así Es como va quedando Está bonito verdad A mi me ha encantado ¿Tú que dices? ¿Te gusta? Música Música Pues ya sabes Déjame un comentario de que te ha parecido No olvides regalarme O apoyarme con tu dedito arriba Y suscribirte al canal Si no lo has hecho todavía Música Y espero verte en el próximo vídeo Besos Música 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 Música